Música Estamos en Colonia del Valle Sur, en el Distrito Federal en México donde hemos unido lo mejor de México y Chile para darte a ti el mejor servicio técnico Uno de los problemas de la actualidad es que los equipos de electrónica no están teniendo buen soporte por parte de las compañías nosotros te ayudamos a resolver ese problema con precios accesibles eficiencia y economía para tu bolsillo en reparaciones que van a la velocidad que tú requieres Aquí tenemos una máquina VGR Workstation que uno de los trabajos que realiza es el rebouling Ustedes vieron las condiciones en las que llegó esta máquina No somos magos, pero hacemos lo mejor posible y recuperamos muchas de las máquinas que nos llegan desde todo el país Música 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 Música